Desde la llamada nueva normalidad, la crisis sanitaria sigue presente en lo que sigue necesitando medidas de prevención e higiene con el fin de evitar contagios. Estas medidas de prevención suponen numerosos gastos asociados que muchas familias y entidades no pueden asumir. Según los resultados de la encuesta de la OCU publicada el pasado viernes, la obligatoriedad de las mascarillas en los centros educativos supone un gasto adicional para las familias en la vuelta al colegio que oscila entre los 36 y 324 euros por menor y solo en mascarillas, dependiendo del tipo que elijan. Por eso, rogamos que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes destine una partida económica para proporcionar mascarillas a los centros educativos municipales, para que éstos las puedan distribuir entre las familias más vulnerables que no pueden asumir este gasto. Por otro lado, rogamos que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes destine una partida económica para ayudar tanto a las entidades sociales, clubs deportivos y asociaciones locales, que son las que llenan de vida Sanse, como a los centros educativos del municipio, para apalear el sobrecoste que supone la compra de los productos requeridos para las nuevas medidas de higiene por el COVID-19, geles hidroalcohólicos, desinfectantes de material, dispensadores, papeleras, felpúdeos, termómetros, guantes, etcétera.